Miren, hay un video que se hizo viral que generó espanto. Estupor. Yo quiero que lo vean, porque después vamos a hablar con uno de los protagonistas de ese video, que parece que después se arrepintió. Quiero ver también para que vean las redes sociales cómo están, que es una burbuja con mucha presión. Socialmente hay un clima tenso. Mírenlo y después lo analizamos. Dale. Los muchachos están perdiendo su libertad. Queremos decirles que la hincha de boca, el Juego Número 12, por el intermedio mío, los apoya por el tema de la huelga de hambre pacífica que están haciendo. Y nada, a darle fuerza y que estamos con ustedes. Vamos todavía, ¿no? La salud es un derecho y en las cárceles también. La salud es un derecho y en las cárceles también. No le hace Pepe Asualdo y quiero decirle que la salud es para todos, pero también los que están en la cárcel. Incluyámoslos. Abrazo y cuídense. Bueno, aparecieron muchos jugadores, exjugadores, y también ex o barra bravas. Digo, no sé cómo mencionarlo, porque pareciera que es todo un entorno. Dentro de este video estaba Claudio del Turco García, que cuando se dio cuenta que eso se viralizó de tal manera, dijo, paren, yo no quería generar tanto lío, ¿no? Porque fue para otro lado decir, che, reclamemos por esta situación carcelaria y por la tensión social que hay. Y está en línea el Turco García. Turco, ¿cómo te va? Nico Magaldi, te saludo. Gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes. No, el agradecido soy yo que me dan la posibilidad de poder hablar. ¿Qué pasó, Turco? Digo, ¿quién te hizo grabar ese video? ¿Y por qué te arrepentiste de lo que generó, digamos? Mirá, primero, la gente que me conoce sabe que a mí me llama gente, tiene el número de gente que yo conozco, y me pide en videos, de saludos, de años, y yo jamás me negué de eso. A mí me llama esta señora, que es la mamá, pues si digo a esta señora, es como que, ah, claro, te llamo a una señora, pero me llamo a una señora que es la mamá de un chico que yo lo tenía cuando era técnico de jugador en Benado Tuerto. ¿Se entiende? Sí. El chico en ese entonces tenía 18 años. Me dice, no me pones a hacer un videito para el color, papá. Sí, no hay problema. Lo hice. Esa frase. Un videito que para este chico era esa frase. No pensaba que iba a estar con Rafa Diceo y otro personaje. Pero, aparte, yo no tengo relación con... Porque si vos mirás todo el video, están todos esos jugadores de boca, ¿no? El video lo abre la Iena Barrios. Después está Rafa Diceo, después creo que aparecés vos. No, no, sí lo dice a mí, pero, ¿entendés? No, 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 no tengo más que decirle. Cuando me vean, digo, pucha, pero no reaccioné, ¿síste? Cuando veo las redes sociales, y me empieza a ir, la gente de Racing, sobre todo, que me empezó a decir, si me está subido, pero no era la clase de personas que pensaba. Yo casi me muero. Ahora te lo voy a preguntar de manera simple, Turco. ¿De qué estás arrepentido? ¿De qué estoy arrepentido? De todas las puteras que se compren, de verdad, más parte, sí, se puede tomar, sobre todo, la sanidad de las víctimas, ¿no? Este es un hijo de él. ¿Cómo va a decir eso? Yo no hablé en ningún momento de penas de liberaciones. Está claro, ¿no? Yo no, yo jamás, jamás en mi vida voy a, a todo el jebo, a decir que estén en libertad los moradores, los asesinos, los asesinos. No, el poder eso me cumpla. Yo no sé qué es lo que yo estoy para decir eso. Pero, Turco, perdón. Turco, sentí que tu mensaje fue distorsionado, que una cosa es un mensaje dado en solidaridad con un detenido que vos conocías, y otra cosa es aparecer como, digamos, parte de un video coral, con otros perfiles, con otras personas. ¿Sentís que eso le cambió el mensaje a lo que vos quisiste decir? Seguro. Yo tengo la verdad, yo soy de la mamá, para que se coma el colo, que es un jugador mío. Pero jamás se iban a poner en línea de tres o cinco personas. No, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque es como decir, no estabas diciendo feliz cumpleaños, querido, sino que estabas dando un mensaje que también hay que decir. No, 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 no. Me hago cargo, ¿eh? Ah, ok. Como hay que saber dónde, ¿no? Me hago cargo tampoco, pero no vas a comparar un feliz cumpleaños, no sé, solidaridad con esto. Pero se lo hice de onda, como si, bueno, el colo, el colo está ahí, bueno, por ahí está más, ahí está mejor, pero nunca pedí, nunca pedí. Si se entiende, muchachos, nunca pedí liberación. Pero... No hay una parada, porque no se lo tiene. Ok, se escucha mal, perdón. Se escucha mal técnicamente. No, después se ha utilizado. Ya quedó claro tu mensaje. Te mando un abrazo, perdóname, pero técnicamente se escucha mal. Perdóname que cerremos así la nota, pero prefiero también que ya el mensaje haya quedado claro, e ir viendo también qué es lo que pasa. Te agradezco muchísimo por haber aparecido. Es un ídolo de Racing. Ahora, debe ser feo, sinceramente, ¿no? Que te digan, graba esto. Pero si vos estás diciendo, che, condición en la cárcel. Pero el mensaje, perdón, el mensaje no es, no tiene ninguna gravedad. Está pidiendo por eso. Lo que pasa es que si juntas todas las imágenes, parece que estás totalmente a favor de la liberación. A mí me piden por día 30 mensajes de saludo. Y está pidiendo por un derecho fundamental. Me parece que lo alertó. Pero él no es inocente, Luis. Lo alertó. No es inocente. Puede serlo. No, no digo él, no es inocente. Él es inocente en el momento que aparece este mensaje. Ah, bueno. Pero me parece que lo que él plantea, es decir, me vi en una tira. ¿Por qué nos preocupa la cárcel? ¿Por qué tenemos que liberar a los presos? Y todo está tan bien. Primero, creo que no es una liberación de presos así, general y abierta. Es una sugerencia dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Casación baja un mensaje a los otros jueces y que cada juez va a definir. En el medio, mira, como en este video se articula un mensaje hasta el punto que miembros de la oposición actual dicen nosotros estamos del lado del ciudadano, infiriendo que el presidente está del lado de los delincuentes.